Diga nomas mami, la puerta está abierta. ¿Qué hacen mi amor? Nada mami, debes. ¿Y por qué aún tienes el uniforme puesto? Ya es tarde. Ay mami, no me he dado cuenta, pero ya me la voy a quitar, ¿sí? Sí, sí, tráemelo entonces pronto porque estoy lavando. Y te veo como nerviosa. ¿Qué estabas haciendo? Ay mami, que entonces de la zona me asustaste y no me estaba haciendo nada. Estaba a punto de quedarme dormida. Ah, ya. Pero te veo como nerviosa. Ay, ¿por qué voy a estar nerviosa? ¿Me traje el uniforme rapidito entonces? Sí, sí, ya traigo. ¿Seguro estás bien? Ya, ¿me lo traes entonces? Ya. Ay, mamá, me asustaste. ¿Por qué no golpeas la puerta? ¿Por qué no respetas mi privacidad? ¿Y no me dijiste que no estabas haciendo nada? Y ahí estás en el teléfono. Ay, mamá, no seas meticia. Respeta mi privacidad. Liz, yo te conozco. Y yo no crié una hija malcriada ni mentirosa. Yo crié una hija con muy buenos valores y principios. Yo crié una hija buena. Ay, mamá, entonces no entiendo por qué la desconfianza. Hija, porque te veo así, nerviosa. Siento que me estás ocultando algo. Algo pasa. Mamá, tranquila. No te estoy ocultando nada. Y si estoy con el uniforme, ¿por qué me quedé dormida haciendo deberes? Eso es todo. Dormida. Pero no te veo dormida. Ay, pues ya me levanté. ¿Y qué deberes estás haciendo si ahí no veo libros? Mamá, los deberes del colegio, ¿qué me voy a estar haciendo? Bueno, verás que te conozco de pie a cabeza, hija. Y si me estás ocultando algo, vamos a tener problemas. Andy, ¿me llevas el uniforme rápido? Yo, 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 te lo llevo. Ya volví, queridos fans. Pero bueno, por ser tan buenos fans, les estaba grabando un videíto. He llevado tanto tiempo grabando este video, pero mi mamá solo paso interrumpiéndonos. Pero ya, sigamos. ¿Saben qué? Esperen un momento, ¿sí? Voy a ver quién no hay nadie. Ya voy. Ya, ahora sí conténeos, no hay nadie. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que mi familia no se entera de nada de lo que hago? Pues les tengo un secreto. Yo tengo bloqueada a toda mi familia de las redes sociales. Así ellos no se enteran de nada de lo que hago. Aparte, mi mamá confía mucho en mí y nunca me reviso el celular. Y cree que se quite suena santa, pero ustedes y yo sabemos que eso no es así. Pero bueno, continuamos. Yo sé que ustedes quieren ver más, ¿verdad? ¿Me bajas la falda? ¿O me la quito? Me la quito, ¿verdad? Mamá, ¿cómo entraste? ¿Cómo estás, Solís? Que tú tienes bloqueada a toda la familia de tus redes sociales. ¿Cómo entraste? La puerta estaba cerrada. ¿Por qué no respeto ni privacidad? ¿Se te olvida que yo tengo las llaves de toda la casa? ¿Y de qué privacidad habla? ¿Quieres privacidad con tu cuarto, pero no tienes privacidad con tu cuerpo? Mamá, ¿qué te pasa? Respetame, ¿qué te sucede? ¿Y qué respeto pides? Si no tienes respeto para ti misma. Mira, ¿es que tú crees que yo no me iba a enterar de todo lo que estás haciendo? Todos esos videos que has estado haciendo. Tu tía me mostró todos esos videos que has estado grabando. ¿Cómo es posible? Mira. ¿No tienes vergüenza, hija? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo es posible que tú hagas esos videos así? Mamá, ¿qué nomás viste? Vi todos esos videos feísimos que has estado haciendo. ¡Qué vergüenza, Liz! ¡Qué pena! ¿Cómo es posible que hagas eso? No, mamá, qué pena, perdón, en verdad. Yo no quería que tú te enteraras, por eso bloqueé a toda mi familia. ¿Y dónde quedaron todos esos valores, hija, que yo te enseñé? Todos esos principios. Tú, hija, una niña buena. ¡Veciéndose de esa forma, Lizbeth! ¿Cómo es posible? Perdóname, mamá. Yo no lo veía de esa manera, pero tienes razón. Perdóname también tú a mí, hija. Tal vez me he equivocado. No estuve pendiente de ti. Por verte que estás creciendo, que ya te estás volviendo adulta. Perdóname, hija. Tal vez ha sido culpa mía también. No, mamá, no es tu culpa. Tú me inculcaste buenos valores y principios las de mí misma. ¿Y entonces, hija, por qué hiciste eso? ¿Por qué? Mamá me dejé llevar por las redes sociales, por todo lo que me ofrecían, por tener la atención de todos mis seguidores. Me seguí y no me di cuenta que te estaba haciendo daño a ti, a mi familia y a mi dignidad. No sería mamá, pero no. Hija, piensa. El que te va a querer a ti, te quiere y te aprecia por tu belleza interna, todo lo que tú llevas dentro. No por tu forma de vestir. Entiende eso, mi niña. Yo sé que has fallado, pero también te perdono y te comprendo que has caído en esta situación. Perdóname, mamá, me perdoné. Me siento mucho. No voy a volver a pasar. Sí, hija. Yo sé que te has equivocado. Todos nos equivocamos. Sí, mamita, perdóname. Tranquila, hija. Yo estaré aquí para ti. Y si esta experiencia te sirve de lección para que no vuelvas a caer en esta situación, es parte de la vida, hija. Tómalo así, de esa manera. Pero no creas que no me deja de doler todo esto que ha pasado. Porque eres mi hija y te quiero. Sí, mamita, le prometo que no voy a ver. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer con todos esos videos. Confío en ti, hija, que elimines todos esos videos de las redes. Mi mamá tiene razón. Los padres deben estar pendientes de las cosas que hacen los hijos. Pero nosotros también debemos reconocer nuestro valor y respetar nuestro cuerpo. Y no dejar que cualquier persona invada nuestra privacidad. Gracias. 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 Gracias.